Tus ángeles tienen un mensaje para ti, revelación. Serás promovido al siguiente nivel de tu vida. El siguiente nivel en el amor, el próximo nivel en la fe, el próximo nivel en la salud, el próximo nivel en abundancia. Si lo apresuras, lo arruinarás. Haz una pausa, reza y ten paciencia. Estás entrando en una temporada en la que todo sale a tu favor, justo a tiempo, todo el tiempo. No tienes idea de lo bien que la vida está a punto de ser para ti. Pase lo que pase, ha pasado. Da tu energía a lo que importa y lo que quieres manifestar. No tengas miedo de los nuevos comienzos, de la gente nueva, de la nueva energía, de los nuevos desafíos. Abraza nuevas oportunidades de felicidad. Abraza nuevas oportunidades de felicidad.